Yo no me quiero encasar, no lo salvo, ya Tú me llengas, porque te estás nunca más igual Voy llevando la pelea con esto me encendía Siempre fue atender todo el día Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar Hoy yo te quiero dar y te lo quiero dar No pasa que yo te haga miedo Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar Hoy yo te quiero beber, yo quiero fumar Hoy yo te quiero beber, es que lo quiero dar No pasa que yo te haga miedo Hoy yo quiero beber, yo quiero fumar Hoy yo te quiero fumar, no me lo metemos a hablar Me gusta irse despejar, pero me pongo sin maquillar Ven, voy sin traje Quiero que le diga no puedo dar No me la voy a querer arreglar Cuando aprendes de lado de atrás Me dará una prueba de paz Hoy yo quiero fumar, todo tu pues salve Hoy yo veo en donde que tú tienes tatuaje Quiero ver si el bus te pones a entrar Que se viene a ser deserogar Que ya no tanto te pones a liberar Pero no sé que tal vez te pones salve Depende que sé que me da unas horas Que son tantores, no quiero llevar Ya te pones a haber sudor Que lo tengo que beber, yo quiero fumar Hoy yo quiero beber, no quiero fumar Hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar No pasa que yo te pones a matar Que me pasa que los niños no tengo to' las pijas Hoy yo quiero beber, no quiero fumar Hoy yo quiero beber, no quiero fumar to' quiero beberé, te lo quiero gargar Hoy me pasa que yo te haga mi Te pasa que los niños no tengo to' las pijas Meemia cuad зай de los niños no perder Tú empiezas a tocarte, te voy a matarte Es por ti aparte, uno pa' tu rumbo Si un beso no sé el juego de tu mente Calentemente te levantes, te saltas pa' mojarte Abríntela, tu piel ni se muete Los días de la muerte, no lo tengo Cuida el tibio de la patigante Y diciéndote a ti, que se te va a decir Si te tiene mucho, yo bien, bien Las venidas son de Sebastián Qué cosa quiero, quiero que te matas No le dices a tu tibia de papa No le dices a tu tibia de papa Yo tengo conmigo la foto de la piel Yo quiero hablar, yo quiero fumar No te quiero dar, yo te lo quiero dar No pasa que yo te da mía No se te da ni yo tengo todas las pibias Yo quiero beber, yo quiero fumar No te quiero dar, yo te lo quiero dar No pasa que yo te da mía Yo quiero dar, yo me llame la foto de la piel No te quiero dar, yo te lo quiero dar No te quiero dar, yo te quiero dar Soy yo, esta vez voy a hacerme un like, baby Por siempre, haciendo de los tifovas, fútbol y cojones Ya yo, jajajaja, dime, baby Por siempre, haciendo de los tifovas, fútbol y cojones